La Ruta Musical del Recuerdo Cuando veas al manicero por ahí, no te olvides de comprar rico maní Y la tristeza olvidarás, cuando te comas tu maní Toda tu vida cambiará, y volverás a ser feliz Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó El manicero llegará hasta ti, y te dará una bolsa de maní Para que puedas tú gozar Ya llegó el manicero, ya llegó Gozar Ya llegó el manicero, ya llegó La Ruta Musical del Recuerdo ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Listo! ¡Buenos de sal! ¡Ya llegó el manicero, ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó el manicero, ya llegó! Muchachita toma un poco de maní, y verás que no te vas a arrepentir Muchachita toma un poco de maní, y verás que no te vas a arrepentir Y la tristeza olvidarás, cuando te comas tu maní Toda tu vida cambiará, y volverás a ser feliz Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó El manicero llegará hasta ti, y te dará una bolsa de maní Para que puedas tú gozar Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó La Ruta Musical del Recuerdo ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 La Ruta Musical del Recuerdo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Oye, Betito! La Ruta Musical del Recuerdo Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Muchachita, toma un poco de maní Y verás que no te vas a arrepentir Muchachita, toma un poco de maní Y verás que no te vas a arrepentir Y la tristeza olvidarás Cuando te comas tu maní Tu vida cambiará Y volverás a ser feliz Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó El manicero ya se va de aquí Y si no comas pronto tu maní Puede que sea muy tarde Ya se va el manicero, ya se va Ya se va, ya se va Ya se va el manicero, ya se va La Ruta Musical del Recuerdo ¡Ey!